Bueno, como lo escucharon señores hasta tan solo unos minutitos, lo comenté acá, luego de 17 meses, menos de lo que duró la pandemia, Vanessa ha estado con nosotros acá en Suelta la Sopa, yo lo tiro siempre todo a broma señores, porque esto no es un momento triste, esto no es un momento lamentable, Vanessa va a emprender nuevos caminos, va a estar mejor que como está hoy y va a seguir subiendo como la espuma en su carrera y en su vida personal, así que siempre lo veo de esa manera. Es un momento muy emotivo, queremos Vanessa que veas una entrevista que no se supone que saliera hoy, pero la vamos a mostrar hoy porque tiene que ver muchísimo con tu vida personal, es una entrevista que hizo Lucho Borrego contigo y con tu mamá Vivian, disfrútalo. Este es un momento muy especial para mí porque no solamente hace más de un año he compartido con Vanessa Claudio como una compañera de trabajo, sino también como un estupendo ser humano, como una hermana que me regaló la vida. Esa amiga entrañable y como todos los días de tu vida tienes a tu mamá muy presente, Vivian, me imagino que en el caso tuyo Vanessa es tú todo. Sí, junto con mi hijo Omar, los dos son mi vida. Bueno, Vanessa obviamente decidió buscar su destino fuera de la Isla del Encanto, yo creo que así como me dijiste hace un momento, que era una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar y aguantar la lágrima, pero ya son más de 10 años. Número uno, yo tengo un Dios que me sostiene. Y número dos, pues yo la llamo. ¿Todo el día? No es fácil, no es nada fácil. ¿Qué es lo más difícil de estar lejos de Vanessa? Pues eso mismo, estar lejos. Estar lejos, no poder darle un besito, que a ella no le gusta que la besen. ¿Te estresa un poco el hecho de no tener nietos por parte de ella, que no se haya casado? ¿Te estresa eso? Ay, me estresé yo en ese minuto. No me estresa tanto, yo siempre le pido a Dios una pareja idónea para ella, pero tampoco quiero que ella se conforme. ¿Es igual de exigente que tú? Sí. Yo creo que sí. ¿Es por eso que tú eres así de pronto? Puede ser. Sí, yo no quiero que ella se conforme y se pegue de cualquier cosa, o sea, pero... ¿Cuál es la lección más grande que te ha enseñado Vanessa y cuál es la lección más grande que te ha enseñado tu mamá? La lección más grande es cómo ser madre y tener la sabiduría y te puedo decir que de verdad, de verdad, Dios existe. Porque Él me ha dado la sabiduría y el discernimiento de vivir sola, de criar a mis hijos como los críe. La lección más grande que me ha dado mi madre, pues, era eso, luchar por tus sueños, porque yo la he visto a ella luchar. Ella no sabe, pero me acuerdo una vez que ella estaba hablando por teléfono y resolviendo una situación con mi papá. Me acuerdo algo de la pensión. Yo te estaba viendo, tú no estabas, tú no sabías que yo te veía. Y me acuerdo que cuando colgaste el teléfono ella se puso a llorar. Pero nunca me lo reflejó, yo porque la vi. Gracias, gracias por esa hija tan linda por dentro y por fuera que nos ha ganado. Que la herida no lo hurta. Muchas gracias. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.